Sumate al desafío Worcester Sheer Ahora te vamos a proponer el desafío Worcester Sheer Acá tenemos una botella de chivichurri Worcester Sheer Y aquí una caja con jabón en polvo de primera marca ¡Vimos los resultados! Si por lechón fuera, se autocomería con Worcester Sheer ¿Qué estás probando? Jabón en polvo ¿Y ahora? Worcester Sheer Si, si, se nota la diferencia Bárbaro, me encantó Es buenísimo, mi mamá lo usa para todo Busca el lechón de la alegría, más de 600 pesos en premios